Miles de peruanos llegaron desde distintos puntos del país a la capital para la llamada Toma de Lima. Con ella exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y expresan su molestia por el supuesto olvido del Estado sobre ellos. Víctor Pérez fue uno de los que decidió salir a marchar y explicó sus razones. Custodiados por una fuerte presencia policial, los manifestantes, convocados por sindicatos y otras agrupaciones, caminaron por todo el centro de Lima para pedir también nuevas elecciones para este 2023 y la convocatoria a una asamblea constituyente. Algunos lo hicieron cubriéndose con la bandera peruana y portando hasta fotos y nombres de personas fallecidas en las protestas de las últimas semanas. Poco después de iniciadas las marchas, se produjeron algunos enfrentamientos entre manifestantes y policía en varios puntos del centro limeño.